El hombre mueve los pies y la mujer la cadera Sí, señor, así se baila mi romba Sí, señor, así se baila mi romba Y con derecho, por antillano Al mundo la llevo yo Pues la rumba no acabó Guarda un mensaje, hermano El hombre de la santilla manda su rumba caliente El hombre de la santilla manda su rumba caliente El hombre mueve los pies y la mujer la cadera Sí, señor, así se baila mi romba Pero sí, señor, así se baila mi romba Rumba la rumba, así se baila mi romba Rumba, así se baila mi romba Rumba la rumba, así se baila mi romba Oye, báilala tú como yo, cosa rica Que este conjunto le son rumba Rumba la rumba, así se baila mi romba Ay, no permita que te digan Que tú no tienes muy rumba Rumba la rumba, así se baila mi rumba Así se baila mi rumba Rumba la rumba, así se baila mi rumba Camina, murata, santuquera Rumba la rumba, así se baila mi rumba Rumba la rumba, así se baila mi rumba Rumba la rumba, así se baila mi rumba Rumba la rumba Música Para un mensaje hermano, el hombre de la santilla manda su rumba caliente, el hombre mueve los pies y la mujer la cadera, sí señor, así se baila mi rumba, pero sí señor, así se baila mi rumba. Música 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 Música